de Zul y Cali, buenos días. Muchas gracias compañeros en los estudios, efectivamente nos encontramos en estos momentos en el municipio de Villanueva Cortés, noticias no positivas, y es que lamentablemente para el cierre de este año 2023, ya en estos momentos nos han confirmado que una de las empresas más grandes que funciona aquí en el interior de CIP Búfalo, municipio de Villanueva Cortés, está cerrando operaciones, así como lo escucha usted, y es que desde el pasado viernes se emitió un comunicado interno que ya pues los empleados han encargado de enviarnos a nosotros de forma masiva, estamos hablando de lo que es la empresa Fíbaro, una empresa que tiene ya 30 años, 30 años de estar operando en nuestro país, ellos se dedican a todo lo que es lo textil, elaboración de pantalones que obviamente salen de Honduras para otras naciones, lamentablemente según la información que han brindado ellos ya han bajado lo que son las compras internacionales, los clientes se han reducido y ante esto han tenido que tomar la dolorosa decisión, así lo han hecho manifestado ellos en el comunicado, una dolorosa decisión de cerrar sus operaciones de forma definitiva, ellos manifestaron pues que ha sido una de las decisiones más difíciles que han tomado, obviamente pues aquí en las afueras ingresan personas de diferentes maquilas, voy a consultarle por aquí, estimada, buenos días, ¿usted para qué empresa trabaja aquí? Para Super Club, ¿ustedes han escuchado en algún momento ahorita el cierre de esta empresa Fíbaro que también funciona aquí en el plantel? Ah, sí he escuchado que va a cerrar, va a cerrar supuestamente ya, ¿verdad? ¿Está definitivo eso? Así dicen, ¿y cuántos empleados aproximadamente trabajan ahí? No, eso sí no sé, ¿pero es bastante gente? Creo que sí, ¿Cómo queda Vía Nueva con el cierre de una empresa así? Ah, es complicado, Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ya es un año, finalizar el año de una forma amarga? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que manejan las personas que trabajan en otras naves, obviamente hay un efecto bastante fuerte porque Vía Nueva podemos decir que es el segundo municipio que tiene mayor influencia también de maquilas después del municipio de Choloma, así que vamos a quedarnos nosotros pendientes de poder obtener mayor información de ser posible pues de la Asociación de Maquiladores y de igual manera de las autoridades principales aquí en el municipio de Villanueva porque ya nos están confirmando el cierre de esta maquila fíbaro aquí en el municipio de Villanueva Cortés y nos han mencionado que son aproximadamente unos 2.000 empleados, 2.000 empleados los que estarían pues quedando ya sin trabajo y se presume una fecha tentativa para el cierre de esta empresa sería en el mes de febrero del año 2024. Lamentablemente es lo que tenemos que informarles a ustedes desde el norte del país. Imágenes de mi compañero Óscar Ebolita Perdomo con ustedes hasta los estudios. Bien, muchas gracias Azul y Calix. Y regresamos.